En corto, hoy tuvo... Mundo, seguido con la realeza, así que bueno, escuchen. Y es que se trata de Mirka Cabrera, la nueva Miss Mundo Ecuador. Nos ha recibido en pijama ella, por favor, antes de una vueltita. ¿Cómo te sientes, bueno, estas horitas ya de ser la nueva Miss Mundo Ecuador? Anoche estaba justamente con mi familia, asimilándolo, porque realmente es algo muy impactante y muy emocionante todo lo que me pasó el día de ayer. ¿Qué encontramos en el desayuno de una reina, por Dios? ¿Qué encontramos por aquí? Cuéntanos. Mira, aquí tenemos cafecito, leche, aquí tenemos un poco de pan y yo me voy a tomar una avena. ¡Mis mundos, no se ha convenido un pancito! Es que tenemos que guardar la línea. ¡Un pancito con chocolate! ¡Un pancito con chocolate! Está bien, voy a comer un poquito de pancito, como Dios manda en la mañana. ¿Cervar la línea siempre? Sí, imagínate, tenemos que estar regias para ya un mes, o solamente nos queda poco tiempo para prepararnos de ir a Washington. Sí, porque en Washington será la elección final de la Miss Mundo 2016. ¿Speak English to speak English? Yes. ¿Yes, very well or yes, so-so? Yes, yes, so-so. Y por eso prepararse para la corona traer a Ecuador. Titi Aguilar, en corto. ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! Gracias.